La mamograma es un estudio que usamos para diagnosticar cambios de seno antes que el paciente tiene síntomas. Hay diferentes formas de mamograma. El más nuevo es el 3D o tomografía. Esa forma de mamograma es hecho en la misma forma que antes. Los radiólogos van a tomar dos imágenes del seno por el lado y de encima del seno. Pero la computadora puede reproducir una imagen del seno de 3D. Esa ayuda a que los radiólogos detectan masas o cambios del seno más temprano que antes y además puede evitar que uno tiene que regresar para más imágenes diagnósticas. Si tiene que hacer su mamograma, deberían hablar con su médico sobre tomosíntesis o 3D como una opción de mamograma.